Esta nueva capacitación consiste en el curso de bases de motores diésel. El año pasado ya estuvimos incursionando un poco así con esto, e hicimos base nafta, motores base nafta. Este año, para seguir con la evolución de los motores, como fueron a través del tiempo, este año hacemos base diésel. Y las inscripciones comenzaron desde este 15 de abril hasta el 30 de abril. Tenemos abiertas las inscripciones a niños mayores de 18 años. Niños y más adultos también, que quieran realizar este curso. ¿Esto dónde se va a realizar? Esto lo realizamos en nuestra sede, en la sede de Ama, de la Asociación de Mecánicos y Afines, en la calle Islas Malvinas, al 441. Esto tiene que ver con una necesidad también de capacitar a la gente de San Carlos y de alrededores que por ahí tiene, digamos, interés en estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, tiene interés y nosotros también tenemos un poquito de interés porque hemos visto que el parque automotor en estos últimos años ha crecido en gran forma. y la verdad que nosotros los mecánicos por ahí nos vemos imposibilitados de conformar al cliente en tiempo y forma de los trabajos porque estamos tan atareados que no podemos. Entonces, queremos también avanzar en ese tema de promocionar más mecánicos, que realmente hacen falta. Y hay alguno que no quiera poner el taller, pero sí que tenga que tener conocimiento sobre su vehículo y todas esas cosas, nunca está de más aprenderlo. Juan, esto tiene que ver también, digamos, con una capacitación aquel joven que quiere interiorizarse sobre el tema de la mecánica. ¿Tiene que tener un estudio universitario o realizando este tipo de cursos y capacitaciones puede, digamos, ir empapándose en el tema y de alguna manera asistir a algún mecánico? Sí, sí, no. De este curso que tenemos nosotros, esto está basado en la competencia laboral. Es una nueva, una distinta forma de enseñanza, que se enseña la parte teórica y práctica de estos elementos solamente. No hay inglés, historia, no hay nada como en una escuela técnica que es más compleja. Esto por eso está basado en el sistema de competencia laboral. Esto no solamente lo organizamos nosotros, sino esto que viene organizado de la federación, FATA, que es la organización madre de todas las asociaciones de mecánicos y afines. Ellos nos proveen del material y nosotros damos los profesores. Y el lugar, el espacio físico también. Que en esta oportunidad tenemos una, estamos terminando de armar un aula. Y la parte de taller, que ya está bastante armadita también, que ya empezamos el año pasado. Y el profesor que va a dictar todas estas clases es el señor Mancero Charles. El señor ya capacitado ampliamente en la mecánica y además es maestro y profesor de escuela técnica. Así que este año tenemos un muy buen curso. El material que tenemos fue evolucionando con respecto al año pasado también. Porque aparte de hacer otro curso que es diésel. Pero tenemos otras charlas también de refuerzo técnico, podríamos llamarlo así. Con respecto a bombas, inyectores y a motores, distintas motorizaciones. O sea que esto está pensado para hacer capacitaciones durante todo el año. Exacto, sí. Este curso se extiende por algo más de 60 horas y es una buena capacitación. Bien. Juan, en la sede que ustedes tienen, cuentan con el material necesario para la parte teórica y práctica, con los espacios requeridos también. Sí, 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 sí. Por suerte, sí, sí. Tenemos, como te comentaba recién, estamos terminando un aula en la parte superior y tenemos un rincón del salón, unos cuantos metros cuadraditos, ahí que destinamos a la parte de taller. Tenemos la herramienta, todos los bancos para malos motores. Y también la asociación nos provee de herramientas y todo eso para tal efecto. ¿Va a tener algún costo este curso? Sí, tiene el curso, porque hay cursos que a veces provee la nación, pero en este caso no son proveitos por eso. Este curso tiene un gasto inicial de 100 pesos la inscripción y después 250 pesos mensuales. Y una cosa para destacar, que estas clases se editarán en horario nocturno. Claro, para comodidad de todas aquellas que te trabajen. De 20 a 22 horas. En los días martes y jueves. Cosa que los chicos puedan asistir aquí a varias escuelas técnicas o tengo un trabajo también, te da tiempo de llegar. Se le ha dado a la sede de la Asociación de Mecánicos, digamos, una impronta diferente durante estos últimos tiempos, ¿no? Una actividad mayor se ha visto entre los mecánicos que están asociados. Sí, sí, entre todos los mecánicos que están asociados y el grupo de chicos que me acompañan, porque la verdad que soy yo bastante mayor, pero por suerte tenemos unos cuantos chicos que con muchas ganas de trabajar. Entonces le hemos dado, y también la asociación FATRA que ha colaborado con esto, que vive en gran medida. Entonces nos hemos posicionado como un centro de formación profesional. Es lo que estamos apuntando a través de estos cursos. Y los cursos a venir también van a ser sobre el sistema moderno de inyección y todo eso. Pero queremos hacer las bases para que aquellos que después hagan los otros cursos lo entiendan mucho mejor. ¿Cuánto tiempo hace que tienen su sede propia? Bueno, tiene alrededor de cerca de 30 años la asociación. Y la sede propia hace ya unos cuantos años también, pero siempre fuimos creciendo muy despacito. Y bueno, estos últimos años, como vos bien comentabas, hemos podido darle un gran empuje a la asociación. Y yo quisiera que por ahí ya los socios ya van a tener, quizás poder pasar por ahí y van a ver las obras que hemos realizado en este tiempo. Seguramente se necesita sangre joven, ¿no? Sí, si no, esta sangre joven que tenemos, la verdad que ayuda muchísimo. Tiene otro, una gana de trabajar bárbara y de colaborar, que además aman también la profesión, la sienten en la profesión de los fierros. Entonces, por eso hay tanto empuje, ¿no?